Música Damos inicio entonces a nuestro primer panel, el papel de la industria minera en el post-conflicto. Invitamos a la mesa principal al señor Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, abogado de la Universidad de los Andes, se ha desempeñado como Cónsul General de Colombia en Caracas, Consejero de Comunicaciones de la Presidencia de la República, Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador de Colombia en Grecia y Senador de la República en varios periodos. Al Viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales, Aníbal Fernández de Soto, abogado de la Universidad de los Andes, especialista en Economía de la misma universidad y máster en Acción Política y Participación Ciudadana de las Universidades Rey Juan Carlos y Francisco de Vitoria en Madrid. Se ha desempeñado como Viceministro de Agricultura e Interior, Director General de Ordenamiento Territorial y Coordinador del Sistema Nacional Ambiental en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre otros cargos en el sector público y privado. Llamamos ahora al Rector de la Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao, abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de París II, Máster en Derecho Público Interno Francés de la misma universidad, Doctor en Derecho de la Universidad de Panteón, Asas París II y Doctor Honoris Causa de la Universidad de Montpellier I. Fue magistrado de la Corte Constitucional, asesor del despacho del Procurador General de la Nación, árbitro de tribunales y escritor de diversas publicaciones. Al excandidato a la Vicepresidencia de la República, Carlos Holmes Trujillo, abogado de la Universidad del Cauca, donde se especializó en Derecho Penal y Criminología. Cuenta con un posgrado en la Universidad de Sofía, Tokio, donde obtuvo el título de Máster en Negocios Internacionales. Ocupado diferentes cargos como alcalde de Cali, Ministro de Educación Nacional, Ministro del Interior y Alto Comisionado para la Paz, entre otros. Es reconocido además por su labor académica como profesor de la Universidad de San Buenaventura de Cali, la Universidad Sergio Arboleda y la Universidad del Rosario. Al analista, politólogo y autor colombiano León Valencia, con amplia experiencia en temas relacionados al conflicto armado en Colombia, actualmente es columnista titular de la revista Semana. Su vida como escritor la ha dedicado a textos de corte político como Adiós a la Política, Bienvenida a la Guerra 2002 y Miserias de la Guerra, Esperanza de la Paz. Recientemente presentó la segunda edición del libro Mis Años de Guerra, donde cuenta su experiencia de vida en su etapa como militante del ELN. Al director de Minería Texas, Colombia S.A., Charles Borges, quien obtuvo su licenciatura de University of Florida. Cuenta con un máster de la misma institución. Desde el 2009 se desempeña como el director de Minería Texas, Colombia S.A., donde dirige el negocio y las operaciones estratégicas de la mina de muso. Antes de unirse a MTC, sirvió como oficial de infantería del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y como diplomático en varios países de América Latina. A nuestro moderador, Ricardo Ávila, director del diario Portafolio, economista de la Universidad Javeriana de Bogotá y máster en Economía de la Universidad de Pittsburgh en los Estados Unidos. Desde el 2007 es el director del diario de Economía y Negocios Portafolio y subdirector del periódico El Tiempo en el Área de Opinión. Su carrera periodística comenzó en la revista Nueva Frontera y continuó en la revista Semana, en donde fue asesor editorial, editor de Economía y Negocios y corresponsal en Estados Unidos y Francia a lo largo de casi 10 años. Posteriormente fue director de la revista Cambio. La apertura de este panel la realizará el señor ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Muy buenos días. Un placer estar aquí. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Minería por el privilegio de moderar este panel, el cual, como bien se explicó, va a comenzar con la intervención del ministro y acto seguido la idea es que tengamos los comentarios de los panelistas. Una vez termine el ministro, la idea es que cada uno haga una breve intervención que ojalá no pase de los cinco minutos para que así podamos tener un diálogo con base en las preguntas y en las inquietudes que surjan durante la participación de cada uno. El primer reto, señor ministro, es superar el aplauso que se ganó el procurador. Entonces le dejo ese pequeño chicharrón para decirlo de manera coloquial. No es una expresión minera, pero yo creo que le cae como anillo al dedo al desafío que tiene usted con este público tan exigente. De tal manera que lo invito a que por favor nos abra esta sesión con sus palabras. Bienvenido. Muy buenos días, un saludo a toda la mesa principal y a todos los asistentes. Entiendo que el primer reto, Ricardo, es superar el tiempo que habló el procurador. Y voy a hacer mi mejor esfuerzo, se lo garantizo. Primero que todo quiero agradecerle a Santiago Ángel y a la Junta Directiva la invitación a este escenario, a este foro tan importante y especialmente en la actual coyuntura para el país y compartir además esta discusión y esta mesa con personas de las condiciones y del conocimiento que tienen de estos temas como los que nos acompañan en la mesa principal. El rol de la industria minera en el posconflicto es la convocatoria que se nos ha hecho en el día de hoy para discutir sobre estos temas que tanto interesan no solamente al gremio, sino a todos los colombianos. Y yo quisiera entonces dividir esta intervención en dos capítulos bien distintos. La primera de ellas, no puedo desaprovechar este escenario con la presencia de presidentes, de dirigentes de la industria minera del país tan importante, de dirigentes regionales también, para hacer de manera muy concreta y muy sucinta un breve análisis del momento en el que se encuentra el proceso de paz en el país que está pasando en la actual coyuntura y cómo está viendo el gobierno nacional los meses que se vienen en este propósito que se ha impuesto el gobierno bajo el liderazgo del presidente Santos de ponerle fin a un conflicto que tiene ya más de 60 años. Y para posteriormente mencionar cuáles son las tareas que desde el gobierno nacional estamos ejecutando en lo que tiene que ver con la implementación de las políticas del posconflicto y o independientemente del posconflicto, las responsabilidades del Ministerio del Interior en todo este tema, del diálogo con las comunidades, del diálogo social en las distintas regiones del país. Estamos entonces en la fecha de hoy iniciando un nuevo ciclo de conversaciones en La Habana. Un ciclo que nos debe conducir seguramente cuando culmine la próxima semana a unos anuncios muy importantes que esperamos todos los colombianos por parte de la Mesa de La Habana en lo que tiene que ver con el punto del desarme, la desmovilización y la reinserción de los integrantes de las FARC. El modelo de desarme y la desmovilización que se va a adoptar y que se deberá implementar con un cronograma fijo establecido en los próximos meses para el país. Y al mismo tiempo, en ese acuerdo sobre el punto 3 de La Habana, que es el fin del conflicto, se está avanzando en todo lo que tiene que ver con el establecimiento de un modelo de garantías, de garantías de seguridad. No solamente, como es natural y es necesario para los integrantes de la guerrilla de las FARC, sino también para los habitantes de las zonas en donde se tendrá que proceder a esa desmovilización y a ese desarme. Si se llega finalmente, como estamos optimistas en el gobierno, a ese acuerdo definitivo en este punto en especial, ello significará ni más ni menos que se está firmando la desaparición de la guerrilla de las FARC del escenario de Colombia para este año 2016. Se estaría firmando ni más ni menos la posibilidad de que Colombia, después de 60 años, pueda tener un país sin FARC, sin hombres de las FARC levantados en armas, amenazando a las poblaciones, secuestrando, extorsionando y generando todo el daño, todas las víctimas que se han generado en Colombia en los últimos 60 años. Ese es ni más ni menos el desafío que se tiene en esta recta final de las negociaciones de paz de La Habana. Y eso tendrá que ser, además, una vez se llegue a ese acuerdo y se avance en los temas que están aún pendientes, que tienen que ver con la refrendación ciudadana de los acuerdos que tendrán las FARC, y ahora me referiré a ellos, que aceptar necesariamente el mecanismo del plebiscito, porque no hay otra alternativa, y cuando se avance en temas también que quedaron pendientes, como la conformación, la manera de conformar el Tribunal de Justicia Transicional, que se encargará del juzgamiento de todos los integrantes de las FARC que renuncien a las armas, tendremos entonces, en muy poco tiempo, la firma de un acuerdo definitivo de paz con la guerrilla de las FARC, un acuerdo definitivo que cumplirá su propósito esencial, que es el de dar por terminado este grupo subversivo de las FARC, que renuncien a las armas y que se reintegren a la sociedad civil para que sin armas, sin el ejercicio de la violencia, puedan comenzar el ejercicio de la actividad política, que es el propósito final de cualquier acuerdo de paz aquí y en cualquier parte del mundo a través de la historia. Pues bien, si llegamos a firmar el acuerdo, como estamos seguros que así sucederá, vendrán en este mismo año 2016, acontecimientos importantes para el país. El primero de ellos, la refrendación ciudadana de los acuerdos de paz. El presidente Santos dijo desde el primer día que se anunciaron los diálogos de La Habana, que cualquier acuerdo al que se llegara con las FARC tendría que ser refrendado por los ciudadanos, tendría que ser votado por los colombianos para que fueran los colombianos finalmente los que dijeran sí o no a las posibilidades de paz en Colombia. Ese compromiso político, que es un compromiso político más allá que una obligación constitucional o legal, se va a cumplir y se va a cumplir cuando la Corte Constitucional, como esperamos, avale finalmente el mecanismo del plebiscito especial para la paz y el Gobierno Nacional y el presidente Santos convoque a los colombianos en una fecha que será pocos meses después, un par de meses después, a la firma del Acuerdo Definitivo de Paz para que sean los propios ciudadanos de este país los que digan sí o no a la posibilidad de ponerle fin al conflicto. Y aquí yo quisiera detenerme para señalar que es curioso cómo esta figura del plebiscito genera críticas y cuestionamientos de quienes anteriormente suscribieron acuerdos de paz con grupos o de la extrema izquierda o de la extrema derecha de este país, acuerdos que jamás sometieron a consideración de los colombianos, acuerdos que firmaron sin consultar la opinión de los colombianos, acuerdos que firmaron y tenían todo el derecho para hacerlo y toda la facultad y competencia legal y constitucional sin consultarle a los ciudadanos de este país si apoyaban o no esas iniciativas. Acá en este caso será el primer acuerdo de paz en la historia de Colombia en el que los ciudadanos de carne y hueso podrán salir a las urnas libremente y valorar si el costo que este acuerdo de paz en su conjunto tiene para la sociedad colombiana vale la pena pagarlo con tal de silenciar los fusiles de las FARC y desmovilizar a sus tropas o si por el contrario consideran que es un costo tan excesivo que es un costo tan alto para la sociedad colombiana que definitivamente no vale la pena pagarlo y votan en contra de los acuerdos de paz de La Habana y el gobierno democráticamente como ha sido su talante durante estos seis años aceptará el veredicto de las urnas no hay que tenerle miedo a la participación ciudadana a que los colombianos cuando conozcan en su conjunto hasta la última línea de los que suscriban a los acuerdos puedan salir y votar libremente por el contenido de esos mismos acuerdos aquí en este tema se han planteado una serie de señalamientos totalmente alejados de la realidad falsos con verdades a medias que el gobierno va a salir a decirle a los colombianos a convocar a los colombianos a que digan sí o no a la paz si quieren la paz o quieren la guerra no aquí a los colombianos se les va a divulgar el contenido total de los acuerdos y sobre la base de ese contenido tendrán que votar sí o no al acuerdo de paz que se firme en La Habana y yo creo que esa es la mejor y la mayor garantía democrática que tiene este país y además de control del gobierno nacional porque los negociadores del gobierno que están en La Habana que han hecho su tarea de manera ejemplar responsable seria saben que no pueden llegar a firmar un acuerdo de paz en la que se hagan tal cantidad de concesiones a la guerrilla de las FARC que finalmente los colombianos no acepten ese acuerdo en las urnas esa es la democracia que queremos alrededor del proceso de paz y a la par con el plebiscito estamos tramitando en el Congreso de la República un proyecto de acto legislativo que ayer precisamente fue aprobado en sexto debate le faltan dos debates en la Cámara de Representantes para convertirse en reforma constitucional ¿qué busca este acto legislativo? crear unos mecanismos especiales que permitan con agilidad con eficacia y con fidelidad a lo que se haya pactado en La Habana avanzar en las reformas constitucionales y legales que se necesitan para cumplir los acuerdos de La Habana y para poder implementarlos en el territorio nacional este proyecto de acto legislativo contiene dos mecanismos absolutamente indispensables el primero de ellos un procedimiento legislativo especial que reduce los términos en el trámite de proyectos de reforma constitucional y legal que reduce el número de debates para las mismas reformas y que ese proyecto de acto legislativo deja solo en cabeza del gobierno nacional la iniciativa exclusiva para el cumplimiento de los acuerdos con el fin de garantizar precisamente la fidelidad a los mismos y por el otro lado unas facultades especiales al presidente de la república facultades extraordinarias por un tiempo definido y las mismas facultades muy precisas con esas facultades no se podrán ni expedir normas constitucionales ni leyes estatutarias ni imponer cargas tributarias ni expedir leyes orgánicas pero el presidente podrá escribir expedir decretos legislativos para la implementación de los acuerdos de paz en el territorio nacional con esos dos procedimientos que se busca que de manera muy ágil en pocos meses se pueda cumplir con los acuerdos a los que se ha llegado en La Habana y echar a andar en materia por ejemplo de desarrollo agropecuario o de profundización de la democracia colombiana las normas que van a permitir no solamente cumplir con los acuerdos sino mejorar las condiciones de vida del campesino colombiano o abrir nuestra democracia de una manera mucho más transparente mucho más clara en territorios donde anteriormente la democracia ha brillado por su ausencia por la presencia de los grupos armados al margen de la ley ese acto legislativo y esto es muy importante señalarlo porque también se ha prestado para tergiversaciones de algunos sectores no podrá entrar en vigencia el congreso no podrá tramitar este procedimiento legislativo especial el presidente no podrá ejercer esas facultades extraordinarias si antes de ello los colombianos no han acudido a las urnas y han votado positivamente afirmativamente por los acuerdos de paz de la Habana tan sencillo como que es el constituyente primario votando afirmativamente los acuerdos el que le estará dando al presidente de la república las facultades o al congreso la posibilidad de tramitar mediante un procedimiento mucho más ágil las normas para el cumplimiento de los acuerdos si no hay plebiscito si no hay refrendación o si la refrendación no es una refrendación favorable a los acuerdos de paz en La Habana simplemente no entrará en vigencia el acto legislativo que se está tramitando en el congreso de la república pero si todo se cumple como se está previendo desde el gobierno nacional si se firma en muy pocos meses el acuerdo definitivo de paz si se convoca el plebiscito para el segundo semestre de este año y si comenzamos y echamos a andar todo el paquete de reformas constitucionales y legales para el cumplimiento de los acuerdos de paz pues estaremos antes de finalizar este año y a comienzos del próximo año todos en la tarea de la construcción de la paz territorial en Colombia en la tarea de la implementación de las políticas del posconflicto en el territorio nacional y allí es donde ya en esta segunda parte quisiera detenerme para señalar la importancia que tiene para la consolidación de esa paz territorial reflexionamos sobre este mismo tema hace un año en este mismo congreso en este escenario la importancia que tiene la industria minera en la consolidación de esa paz territorial cuando se firme el fin del conflicto armado en Colombia con las FARC ello no va a significar de ninguna manera que estamos anunciando el fin de la conflictividad social en el país y mucho menos en regiones tradicionalmente azotadas por el conflicto armado por eso desde el gobierno nacional nos estamos preparando con antelación para asumir todas las políticas del post-conflicto y déjenme decirles algo con total franqueza quienes hemos venido estudiando los modelos de procesos de paz aquí en el continente y en otros continentes y la manera como se ha implementado los acuerdos y el post-conflicto encontramos que ningún país como Colombia va a llegar una vez se firmen los acuerdos con tal grado de preparación para asumir los desafíos del post-conflicto Colombia desde hace cuatro años asumió con la ley de víctimas y restitución de tierras la tarea más importante en cualquier política de post-conflicto la de reparación integral a sus víctimas hoy en día en el país tenemos una institucionalidad ya establecida que avanza en el proceso de reparación a las víctimas del conflicto más de 600.000 víctimas indemnizadas más de 200.000 hectáreas despojadas a los campesinos que se han venido regresando a sus verdaderos propietarios a los campesinos despojados por la violencia y toda una institucionalidad dedicada a la atención a las víctimas al reconocimiento a las víctimas del conflicto nada habríamos sacado si se firma un acuerdo de paz y ese acuerdo de paz no implica la reparación a las víctimas del conflicto porque no avanzaremos en la necesaria reconciliación de todos los colombianos y allí entonces vamos a tener no vamos a tener que empezar de cero a mirar el 20 de julio que tenemos que hacer por las víctimas ya hay una política andando que habrá que perfeccionar que habrá que focalizar en las zonas más afectadas por la violencia de las FARC pero además también con las facultades del plan nacional de desarrollo se avanza en toda la reestructuración del sector agropecuario del país con la creación de la agencia nacional de tierras de la agencia de desarrollo rural de la agencia de desarrollo territorial que son las que van a ser en el campo colombiano en la provincia colombiana la tarea de implementación de las políticas del postconflicto y somos conscientes también que y eso lo tiene muy claro el gobierno nacional que la firma de un acuerdo de paz en La Habana debe implicar necesariamente para todos y cada uno de los rincones de Colombia para todos y cada uno de los habitantes de este país mayor seguridad a la gente y allí ya hay todo seguramente ahora el viceministro de defensa lo explicará más en detalle toda una política del estado colombiano con las fuerzas militares con nuestra Policía Nacional para estar preparados para el día siguiente de la firma del acuerdo copar institucionalmente los territorios que van a ser dejados por los integrantes de las FARC que se desarmen y se desmovilicen y allí va a ser fundamental en esta tarea cómo se van a definir las zonas de ubicación temporal que están contempladas en la ley de orden público cómo se van a acordar esas zonas de ubicación en La Habana que es precisamente lo que están negociando en este momento las delegaciones del gobierno y las FARC y cómo va a funcionar de manera eficaz la verificación internacional por parte de Naciones Unidas aquí con estas zonas de ubicación se ha creado toda una leyenda y creo que el fantasmita de la leyenda estuvo transitando por acá en este salón hace pocos minutos que dice que las zonas de ubicación temporal van a ser unos nuevos caguanes hombre el caguan se pactó hace 15 años como una zona de distensión indeterminada en el tiempo para que el gobierno y las FARC se sentaran a ver si podían acordar una agenda de negociaciones hacia el futuro ni siquiera se alcanzó a acordar una agenda con las FARC en el caguan para venir ahora a decir que una zona de ubicación temporal que se hace no para comenzar una negociación sino para terminarla y para proceder a la desmovilización y el desarme de los mismos señores de las FARC viene a ser lo mismo y serán unas zonas con verificación internacional por aquí vi allá veo al doctor Francisco Lloreda con quien hemos tenido muchos diálogos en las últimas semanas en este momento y yo le decía en estos días en uno de esos diálogos cuando varios integrantes de la ACP planteaban sus inquietudes sobre las zonas de ubicación a mí me llamaba mucho la atención el éxito que ha tenido la campaña de desinformación sobre los acuerdos de La Habana porque industriales y empresarios muy bien informados de la situación en esa reunión de la ACP con el propio presidente de la República expresaban unas inquietudes con las zonas como si al decretarse las zonas la exploración petrolera que tenían algunas de esas empresas o en este caso la exploración minera iba a tener alguna dificultad alguna interferencia o iban a llegar los señores de la AFAR allá al pozo a impedir la exploración petrolera no aquí las zonas de ubicación serán por unos pocos meses y el cronograma del desarme lo conocerán los colombianos en muy pocos días simple y sencillamente con la verificación de Naciones Unidas para la entrega de las armas por parte de los señores de la AFAR y para que después de esos meses en donde necesariamente se tienen que concentrar para entregar las armas no hay ningún proceso de paz en el mundo entero en donde se haya hecho el desarme sin concentración de las tropas de los grupos irregulares que proceden a ellos entonces se concentrarán se avanzarán la dejación de las armas y una vez se dejen de las armas tendremos que avanzar en todo el proceso de reinserción desarmada de los señores de las FARC pero esas zonas de ubicación que han pretendido generar una leyenda que van a ser repúblicas permanentes que se van a entregar donde no va a haber verificación donde no va a haber presencia de la fuerza pública que la va a haber en esas zonas con la verificación internacional que es todo lo que se está concertando simplemente no corresponden a la realidad y hacen parte de toda una estrategia que tienen algunos sectores opositores al proceso de paz de ir creando miedos incertidumbres temores en la población colombiana frente a la posibilidad de ponerle fin a este conflicto anunciaron cuando comenzó el punto uno del desarrollo agropecuario que se iba a negociar la expropiación de tierras que se iba a negociar tal otro no se hizo entonces al punto dos de participación en política anunciaron que se iba a negociar la constituyente no se hizo y se van generando los temores luego nosotros confiamos en que cuando se llegue al punto final de la negociación y la gente vea los textos a los que finalmente se va a llegar van a encontrar que lo único que hubo durante estos tres años fue una negociación seria y responsable en donde no se hizo ninguna concesión que no se hubiera tenido que hacer y en donde la campaña contra el proceso de paz fue una campaña de desinformación de difamación de verdades a medias permanentes sobre las mismas negociaciones de paz y en este caso de las zonas de ubicación va a quedar exactamente igual de comprobado a lo que ha sucedido con los puntos anteriores negociados y allí también para garantizar esa seguridad en los territorios estamos trabajando ahora en una estrategia liderada por el propio presidente de la república contra el crimen organizado contra el clan Úsuga contra las distintas organizaciones de nivel nacional y regional porque se deben desarticular estas organizaciones para garantizar que el proceso de reinserción funcione de la manera adecuada con garantías plenas no solamente a los integrantes de las FARC como lo dije en un principio sino a los habitantes de ese territorio y allí en las políticas del post-conflicto viene todo el tema del diálogo social con las comunidades en donde el gobierno nacional quiere trabajar de la mano con la industria petrolera con la industria minera con los sectores agrarios del país necesitamos que en todo ese nuevo enfoque de la responsabilidad social empresarial en el que ha estado empeñado este gobierno que tenemos un plan nacional de responsabilidad social empresarial que hemos hecho ya algunos intentos locales con la industria del carbón por ejemplo en el Cesar y la Guajira eso lo vayamos multiplicando por todo el país ustedes actúan y ustedes tienen sus actividades en líneas generales en las zonas de mayor conflictividad social del país en las zonas que han sido mayormente afectadas por el conflicto armado y van a ser entonces los mayores beneficiarios de la desaparición de la guerrilla de las FARC en muchas de esas zonas pero allí sigue el conflicto social allí siguen unas poblaciones afectadas por la falta de desarrollo agropecuario la falta de condiciones de vida adecuadas la falta de posibilidades y de oportunidades para su gente y allí viven también en la mayoría de esas regiones poblaciones afros poblaciones indígenas que permanentemente están en la búsqueda de reivindicación de sus derechos allí nosotros creemos que podemos avanzar de manera muy sustancial ya en unas zonas de esas de posconflicto en garantizar cada día una mayor participación ciudadana pero una participación ciudadana organizada y no mediatizada por el uso de las armas en profundizar en esos espacios de democracia en encontrar la manera de canalizar los descontentos sociales los descontentos de poblaciones mediante un diálogo permanente que permita construir desde la base unas condiciones de seguridad no solamente garantizadas por la no existencia de la guerrilla o el fortalecimiento de nuestra fuerza pública sino también por un diálogo social permanente con las comunidades en eso estamos trabajando en el ministerio del interior hemos definido inicialmente un grupo de 39 municipios en todo el país en Antioquia en Chocó en Cauca en Nariño en donde queremos como ministerio del interior que una vez se firmen los acuerdos de paz de La Habana inmediatamente los habitantes de esos municipios sientan una transformación positiva en sus condiciones de seguridad y obviamente en sus condiciones de vida que la firma de La Paz sea para los habitantes de Cantagallo de San Pablo para los habitantes de los municipios más apartados del Cauca de Argelia para los habitantes del Catatumbo en el norte de Santander sientan que con la firma de La Paz llegó institucionalmente el Estado llegó el equipamiento para la policía llegó la estación de policía llegó la movilidad para la policía llegó el Estado a capacitar a sus dirigentes comunales en la búsqueda de reconciliación y en eso estamos trabajando desde ya haciendo presencia desde ya para que podamos en este año mostrar resultados positivos en esa materia y en ese mismo propósito obviamente estamos trabajando en un modelo que permita profundizar la descentralización del país la paz de Colombia no la vamos a construir desde un escritorio de Bogotá la paz la tenemos que construir desde los territorios y con este modelo excesivamente centralista que tenemos hoy no vamos a ser capaces de consolidar esa paz territorial y allí queremos avanzar en experiencias de una descentralización gradual diferenciada pero que signifique unos modelos de política pública en los territorios distintos y ad hoc a lo que estamos haciendo hoy porque no podemos dejar a los alcaldes de esos territorios simplemente a merced de lo que el centralismo decida sobre lo que se debe hacer en cada una de esas zonas del país y allí entonces hay un tema fundamental que yo sé que genera la mayor inquietud en agremiaciones como la que hoy nos acoge en este escenario y en otros gremios del sector minero energético de hidrocarburos y es el tema de la consulta previa con las comunidades afros e indígenas del país hemos tenido dificultades hace un año comentábamos con ustedes todo el propósito del gobierno nacional de agilizar la regulación del mecanismo del derecho fundamental de la consulta previa a las comunidades a pesar de que en este gobierno más que en ningún otro se han tomado medidas con los el famoso compes de pines con las decisiones que se toman ágilmente para garantizar los procedimientos de consulta previa en las obras de mayor importancia para el país y en los proyectos de mayor importancia entendemos comprendemos que el país requiere mayor seguridad jurídica en esta materia que necesitamos regular ese derecho fundamental de la consulta previa que tienen las comunidades afroindígenas del país durante estos dos durante este año tuvimos dos serios inconvenientes para tramitar la ley en el congreso de la república el primero de ellos que no teníamos con quien consultar en lo que tiene que ver con las comunidades afrocolombianas la corte constitucional en un fallo de noviembre del 2014 había decretado la nulidad de los procedimientos que se habían cumplido anteriormente para la conformación de ese espacio autónomo y le fijó al gobierno nacional un camino para constituir un espacio autónomo de las comunidades afro suficientemente amplio democrático legítimo para los afros de Colombia pues la buena noticia es que finalmente hace poco menos de un mes instalamos con el presidente Santos ese espacio autónomo totalmente ajustado a las decisiones de la corte constitucional y que será el interlocutor legítimo del estado colombiano para avanzar en la consulta previa de este proyecto de ley y el segundo la segunda traba que habíamos tenido era de orden económico la consulta que se tiene que hacer de estas medidas a las comunidades afro indígenas del país según disposición de la corte constitucional se tiene que hacer en todas las comunidades indígenas de Colombia en todos los territorios y consejos afro de Colombia y eso obviamente tiene un costo importante para el estado colombiano un costo que en el ministerio del interior hemos previsto entre 14 y 16 mil millones de pesos el solo proceso de consulta previa pues bien la buena noticia que podemos darle hoy a este remio a los remios interesados es que hace 15 días en una sesión del consejo de ministros después de una reunión que se tuvo con la asociación colombiana de petróleo el presidente santos le dio la instrucción al ministro de hacienda que a pesar de la época de vacas flacas no se sabía de dónde iba a sacar la plata pero que había que sacar esos 15 mil millones de pesos para iniciar el proceso de consulta previa que esperamos empezar en el mes de mayo esa consulta de las medidas para estar en el segundo semestre de este año 2016 presentar el proyecto de ley estatutaria a consideración del congreso cuyo texto ya está muy avanzado y cuyo texto tendremos que consultarlo entonces durante estos meses con la mesa de concertación indígena por un lado y con el espacio autónomo de las comunidades afros por el otro lado y ahí yo creo que será una oportunidad en esta coyuntura que está viviendo el país del fin del conflicto de la posibilidad de comenzar a construir consensos en las regiones de ampliar la participación social y ciudadana en las regiones allí entonces tendremos la posibilidad también con la propia industria minera con la industria de hidrocarburos y es la invitación que les quiero hacer en la mañana de hoy de avanzar en concertación avanzar en diálogo social e incorporar a esas comunidades dentro de toda esta nueva política de desarrollo energético de desarrollo de hidrocarburos del país que tiene que ser sin lugar a dudas tiene que garantizar que con la mayor seguridad jurídica el empresariado pueda cumplir con sus propósitos pero que también los habitantes de esas regiones vean en la etapa de la Colombia del postconflicto y la paz unas posibilidades de desarrollo económico y social que somos conscientes no puede seguir dependiendo simplemente de la industria minera o de la industria de hidrocarburos que tiene que implicar una mayor responsabilidad social y de recursos del Estado colombiano de inversión de fortalecimiento institucional y es el propósito en la construcción de esta política del postconflicto de alguna manera esos son los desafíos que tenemos para estos próximos meses esas son las tareas que tenemos por delante en este propósito de la consolidación de la paz territorial y estamos absolutamente convencidos desde el gobierno nacional que se va a llegar a la firma del acuerdo de paz con las FARC que vamos a convocar el plebiscito y que los colombianos van a poder decidir sobre esa paz y estamos seguros que van a acompañar la posibilidad del fin del conflicto en Colombia hace 60 años se hizo el último plebiscito en Colombia para acabar con la violencia bipartidista y efectivamente se acabó ese plebiscito acabó esa violencia y dio origen a la violencia que todavía estamos padeciendo hoy los ciudadanos de este país y serán nuevamente los ciudadanos votando en un plebiscito los que le pongan fin a un conflicto que ya lleva muchísimos años que es un conflicto vergonzoso para la democracia colombiana es hora ya de que construyamos un país normal un país en donde la política se pueda ejercer sin armas un país en donde los ciudadanos en esas regiones puedan expresar su descontento por las vías pacíficas y no los menores de edad reclutados por los grupos violentos un país en donde las víctimas están siendo dignificadas y reconocidas y deben ser parte fundamental de la reconciliación en la que debemos avanzar y un país en donde la empresa privada llegue a todos los rincones de Colombia sin extorsión sin la amenaza de los violentos sin la amenaza del secuestro sin la amenaza de los bloqueos y que pueda desarrollar sus actividades en plena coexistencia con las aspiraciones que tengan los habitantes no solamente afros indígenas sino todos los habitantes de esas zonas que han sido tradicionalmente marginadas por la sociedad colombiana como consecuencia de ese conflicto armado a mi me parece que ese es el desafío más grande que se puede poner cualquier sociedad el gobierno entiende que haya contradictores de lo que se está negociando en La Habana ayer lo dije en el Congreso de la República y lo estoy repitiendo todos los días el gobierno nacional no reconoce enemigos de la paz en Colombia ayer no más la bancada del Centro Democrático su bancada doctor Carlos Holmes Trujillo acompañó buena parte del acto legislativo para la paz la semana pasada en Cartagena estuvimos dialogando con voceros del Centro Democrático también más allá de las diferencias para ver cómo avanzamos en el desarrollo del punto 2 de La Habana que no son unos beneficios para las FARC sino una mejora de la democracia colombiana y así creo que podemos seguir construyendo consensos en el país este gobierno no reconoce enemigos de la paz reconoce legítimos contradictores de este proceso de paz y esos legítimos contradictores van a poder expresarse en las urnas van a poder hacer la campaña libremente para decirle a los colombianos si es que así toman la decisión o que se abstengan o que voten en contra de lo acordado en La Habana el gobierno saldrá a pedirle a los colombianos que voten favorablemente a este fin del conflicto que ya no podemos darnos el lujo de dilatar la decisión de ponerle fin a este conflicto que nos costaría mucha más víctimas a mí personalmente me parece que no vale la pena teniendo esta oportunidad como víctima que yo he sido de este conflicto como víctima directa del ejército de liberación nacional que dicho sea de paso no ha demostrado la misma decisión en entrar en una negociación política que han mostrado las faras hasta el momento que no vale la pena que una sociedad siga en ese círculo vicioso del odio de la exclusión de la venganza del miedo que muchos a veces intentan generar yo creo que tenemos una gran oportunidad de desatar ese círculo vicioso de acabar con este conflicto y de convertirlo en un círculo virtuoso de paz de reconciliación de equidad que es lo que nos va a hacer crecer como nación y como sociedad muchísimas gracias 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 por ver el video.